¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable busca de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, pasado, dolor, me falta, ¿por qué? ¿Qué es esto? Canción, soy un humano. Necesito, ¿dónde está Dios? En este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escuche que Dios te dice. No eres tú, soy yo. Mi amigo de tu programa, no eres tú, soy yo. Es la declaración que pensamos o sabemos que Dios hace a nosotros. No se trata de ti, se trata de mí, porque ya no vivimos nosotros, no sé si lo sabías o no, pero ya no vivimos bajo quiénes nosotros somos para Dios, sino quién Dios es para nosotros. Ese es el corazón de este programa. Mi nombre es Marco López y sé bienvenido a este programa. Sé que vas a ver cosas o vas a escuchar cosas que van a transformar tu vida, si se lo permites a tu corazón. Y para esto vamos a empezar, estuvimos en las sesiones pasadas hablando de la ley y de la gracia. Vamos a seguir hablando acerca de eso. Me acuerdo que les dije cuando empecé estas sesiones parado que íbamos a hablar de Efesios. Apenas empecé con una introducción pequeña que tenía acerca de lo de Efesios y Dios me llevó para otras cosas, para otras clases, para ustedes. Entonces, vamos a seguir el fluir de que Dios me está dando para que sigamos. Y vamos a seguir hablando un poquito acerca de ley y gracia. Sí, ya después nos vamos a meter al estudio de Efesios, vamos a ver eso más a detalle, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a disfrutar esto porque en realidad este es un mensaje que cambió mi vida. El distinguir entre lo que es la ley del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo ha cambiado mi vida y sé que puede cambiar la tuya. Entonces, vamos a comenzar con esto, con Proverbios 4.23, que dice Mantén y guarda tu corazón con todo de vigilancia y sobre todo lo que guardas, porque de él fluyen los manantiales de vida, porque cuál es tu pensamiento o su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu corazón es importante, lo decimos una y otra y otra y otra y ya después de que lo escuchaste muchas veces, otra vez te lo volvemos a decir. Tu corazón y tu centro de control o tu centro de creencias, si se puede decir así, tu control donde tú manejas, por así decirlo, los pensamientos, tu vida. Es importante, tu tronco de creencias, lo que tú crees en lo más profundo de tu ser acerca de Dios, acerca de ti, acerca de las personas. Es importante. Por eso queremos darte verdad aquí, queremos darte verdad, queremos hablarte del Dios verdadero, de un Dios que ama, de un Dios que acepta y no que condena y no que aleja. Así que vamos a seguir con esto, vamos a hablar de este Dios verdadero, de este Jesús que ha venido a salvarte. Aquí en este programa exaltamos a Jesús, exaltamos su amor, su grandeza, su gracia, el nuevo pacto y te lo revelamos en el antiguo también. Entonces, es importante para nosotros tu corazón, es importante. Hay muchas personas que no les importa tanto tu corazón, sino solamente decir las cosas como son o no, se toman el tiempo para escudriñar la palabra y darse cuenta de lo que dice. Es de suma importancia para nosotros el que tú entiendas lo que este libro dice. Y no lo sabemos todo, la verdad, no lo sabemos todo, ni clamamos o decimos ya, ya lo sé todo, para nada. Pero sabemos algo y es que Dios es bueno y que lo que vino a dejarnos es un mensaje bueno, unas buenas noticias, una seguridad, una esperanza vino a traer. Y eso es lo que queremos transmitir aquí. Pues esperamos que este mensaje pueda llegar a tu corazón, pueda transformarlo y como dice aquí, como es tu pensamiento en tu corazón, en eso te conviertas. Y hay muchas otras cosas que te voy a decir más adelantito, pero vamos a empezar. Leíamos 2 Timoteo 2.15 y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Y les decía cómo es que en la New King James, dice, dividiendo correctamente, que usa bien, el usar bien la palabra de verdad o el usar bien la Biblia es dividirla correctamente. Saber y distinguir entre el antiguo y el nuevo, entre la ley y la gracia. La gracia hace esto, la gracia te ayuda a dividir correctamente. A saber qué pertenece a ti y qué no. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Puedes usarlo para aprender. Es útil para que tú aprendas. Pero sabes que aquí nos está diciendo el mismo autor o el mismo autor que dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Nos está diciendo esto. Que la dividas correctamente. Puedes aprender. Lo que es tuyo y lo que no. El antiguo y el nuevo pacto. La palabra de verdad. Estuvimos hablando de 2 Corintios 3. Y vamos a leer esto rápido hasta el versículo 11. Que dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o necesitamos como algunos otros epístolas de recomendación para ustedes o cartas de recomendación de ustedes. Ustedes son nuestras epístolas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y claramente son una epístola de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Es decir, el corazón y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice en el versículo 5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Quien a sí mismo nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Versículo 7. Pero si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron mirar fijamente al rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual estaba desapareciendo, la gloria de la ley estaba desapareciendo, ¿cómo el ministerio del Espíritu no será más glorioso? Versículo 9. Dice, porque el ministerio de condenación tuvo gloria, el ministerio de la justicia, perdón, porque si el ministerio de condenación tuvo gloria, el ministerio de la justicia excede mucho más en la gloria, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, debido a la gloria que sobresale. Porque si lo que está desapareciendo tuvo gloria, lo que permanece es mucho más glorioso. Y aquí nos quedamos en la sesión pasada. Aquí nos quedamos, estuvimos hablando acerca de la ley, que es la única parte de la ley, que fueron los diez mandamientos, la única parte de la ley que fue escrita y grabada en piedras, es la ley, son los diez mandamientos. Y a esto Pablo les está diciendo el ministerio de condenación y el ministerio de muerte. Y está haciendo una clara distinción entre estos, entre el ministerio de la ley y el ministerio de la gracia. La ley te mata, la ley te condena. La gracia, el espíritu, vivifica y justifica. Estábamos viendo esto en estos versículos. Y estábamos haciendo una comparación de cómo es que las personas del pueblo de Israel no podían ver fijamente el rostro de Moisés, debido a la gloria que estaba en su rostro, que estaba a punto de desaparecer. Y vamos ahorita a ver algo muy interesante, pero vamos a leer el versículo 12. Por lo tanto, ya que tenemos tal esperanza de que estamos bajo el nuevo pacto, de que estamos bajo el pacto de la justificación y de la vida, usamos gran confianza de habla. Versículo 13, a diferencia de Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudieran fijar la vista en el fin de lo que estaba desapareciendo. Muy interesante lo que dice esto. Tenemos una gran confianza, tenemos tal confianza, o esperanza, perdón. Y esto hace que nosotros hablemos con confianza. El Evangelio, cuando tú lo entiendes, cuando entiendes de lo que habla, hace que tengas confianza de habla. Confianza de habla. Como lo veíamos en los versículos anteriores, no es que nosotros seamos suficientes en nuestra suficiencia, sino que la suficiencia que nosotros tenemos es la de Dios. ¿Sí? Y dice, a diferencia de Moisés. Que ponía un velo sobre su rostro, disculpen. Para que los hijos de Israel no pudieran fijar la vista. ¿Sí? Nota esto. Los que estamos bajo el nuevo pacto, tenemos esta esperanza y tenemos gran confianza de habla. A diferencia de Moisés. ¿Qué fue lo que dio Moisés? La ley. ¿Sí? Otro contraste aquí vemos. Vemos que la gracia te da de nuevo, te da confianza. Y la ley, no. A diferencia de Moisés, dice esto. En contraste o en comparación con Moisés. ¿Sí? Que ponía un velo sobre su rostro. Para que los hijos de Israel no pudieran fijar la vista en lo que, en el fin de lo que estaba desapareciendo. ¿Sí? Yo pensé que se lo había puesto para que no les diera miedo a las personas. Pero aquí nos está explicando que él se lo puso para que los demás no pudieran ver que estaba desapareciendo la gloria de la ley. Imagínate esto. Y es lo que vemos hoy en día. La religión es el equivalente ahorita a lo que vemos como ley. ¿Sí? La religión hace esto, se pone un velo para que no puedas ver que lo que tiene o su gloria o lo que consiste, por así decirlo, está desapareciendo. Eso es lo que hace la ley. La ley es pretenciosa. Te hace creer que tiene poder, pero en realidad ignora el poder. ¿Sí? Tiene una forma de piedad. ¿Sí? Por afuera todo se ve bien, todo se ve pulcro, todo se ve limpio, todo se ve ordenado, pero ignoran el poder de, que es Jesús. El evangelio es el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, el evangelio, la gracia, trae esperanza, la cual produce confianza de habla. Para todas las personas que dicen, no, es que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, no, Dios me está usando a mí. Sí, yo no tenía confianza de habla cuando se trataban de las cosas de la Biblia. Y creo que ya probablemente lo escuchaste en alguno de los programas que tuve con las personas bonitas que nos acompañan aquí. Pero yo era un pretencioso. ¿Sí? Yo, no, 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 nada más, ¿no? Me daba miedo que me llegaran a decir, oye, pues, ahora tú. O que me dijeran, oye, ¿cuál es tu capítulo favorito? ¿Cuál es tu libro de la Biblia favorito? Creo que así te lo llegué a mencionar, que decía, no, pues, romanos. ¿Cómo Pablo les hablaba a los romanos? Bien, bien chafa mi explicación. Luego le metía crema a los tacos, le decía, no, porque, fíjate que él les hablaba con una intensidad, con una pasión. Y nada, ni siquiera lo había leído. Bien, bien, bien religioso. Es eso. Esa es religión. Pero una vez que entendí el evangelio un poco, porque en realidad no entiendo su totalidad, pero entiendo lo poco que entiendo, ¿sí? Esto transformó mi vida y me enamoró, me cautivó, prendió mi corazón. Y ahora te puedo decir que romano sí me gusta. Te puedo decir varias razones, luego te las explico. Luego somos un estudio de romanos. Pero, bueno, fíjate cómo es que esto, entender el evangelio, me dio confianza de habla. Entender esto, entender que no soy yo, sino que es él. Entender que no es mi suficiencia, sino que es su suficiencia en mí. Entender que él me hace a mí competente cuando comparto el nuevo pacto. Si fuera de la Biblia, sé unas cuantas cosas, pero no mucho. Y las personas que llegan a verme o conocerme y me preguntan acerca de cultura popular, etcétera, No, de plano no. Pero, háblame de la Biblia. O ponte a platicar un poquito conmigo acerca de la Biblia o de la belleza de Jesús. Ahí tengo horas y horas para poder hablar contigo. Sí, esto me da confianza de habla. Me da confianza de habla. Tengo la confianza porque sé. Conozco este mensaje y esto arde en mi corazón de tal grado que quiero, quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar. A diferencia de Moisés. A diferencia de los de la ley. A diferencia de los religiosos. Que ponían un velo, que ponen un velo todavía sobre su rostro. Para que los demás no puedan fijar la vista en el fin de lo que estaba desapareciendo. En el fin. Imagínate esto. La ley es pretenciosa. La religión es pretenciosa. Por eso a veces se hace como un cliché cuando llegamos con las personas y les decimos. No, es que no te estoy presentando una religión, sino una relación. Y es total y completamente verdad. No te estamos presentando una religión. Te estamos presentando una relación con Dios. La religión es pretenciosa. La religión te dice, no eres suficientemente bueno. La relación con Dios es, acércate. Déjame atraparte y yo lidio con lo demás. Entonces vamos a seguir con esto. ¿Recuerdas que ellos no podían fijar la vista? Fíjate lo que hace esto. En Éxodo, vamos a ver esta historia o este registro que tenemos en el libro del Éxodo. 34, 29 al 30. Dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas de testimonio en su mano, la ley y los mandamientos, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Fíjate lo que hace. La ley, cuando venía bajando del monte, tenía gloria. ¿Recuerdas lo que estábamos leyendo en 2 Corintios? La ley tuvo gloria, pero estaba desapareciendo. ¿Sí? La ley tuvo gloria y lo podemos ver aquí. Hizo que el rostro de Moisés resplandeciera. Pero la gloria de la ley es, aléjate, aléjate, aléjate. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y ahora quiero que hagas un contraste. Recuerden que les hablaba acerca de contrastes. En el libro de Marcos 9, versículos 14 y 15, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús, dice, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, esto es después de la transfiguración, que después les voy a hablar un poquito acerca de eso. Siempre les digo eso y tengo que acordarme para poder comentárselos después. Pero dice, y enseguida, venía de la transfiguración, venía de un monte también. ¿Sí? ¿Dónde estuvo Moisés cuando recibió la ley? En un monte. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasó en el monte con Moisés? Él bajó, él vio la gloria de Dios por su retaguardia. O sea, bajó y su rostro resplandecía. Que lo que pasa con Jesús, él se transforma. Lo puedes ver ahí en ese registro que tenemos en Marcos. Él se transforma, se transfigura. ¿Sí? Se vuelve glorioso, se puede decir así. Y mientras baja, fíjate lo que dice el versículo 15. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. ¿Puedes ver esto? Contraste. ¿Sí? Éxodo nos dice que cuando la ley bajó y mostró su gloria en el rostro de Moisés, la gente tuvo miedo de acercarse a él. Pero cuando Jesús bajó del monte de transfiguración en el cual él fue glorioso, cuando la gracia bajó, por así decirlo, es una imagen de esto, la gente viéndolo se asombró. Y corrió a él y lo saludó. La ley te dice, aléjate. La gloria de la ley te dice, aléjate. La gloria de la gracia te dice, acércate. Y vamos a ver este ejemplo en Éxodo 19, 8, 13. Es decir, todo el pueblo respondiendo a una dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y, ay, qué triste es este versículo, la verdad. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En otras clases ya las hemos visto. Ustedes pueden buscar todas las clases que hemos tenido en nuestro canal de YouTube, en el canal de la iglesia, Iglesia Palabra de Vida. Este, porque este lo di hace ya tiempo. Ahí ustedes pueden verlos cuando estén ahí descargados, cuando ya estén subidos los videos. Van a darse cuenta, cuando explico un poquito acerca de esto, de por qué es triste este versículo. Ahorita no tengo tiempo para detenerme aquí tantito. Luego les voy a explicar otra vez esto, porque es importante que él sepa lo que dice aquí en su lenguaje original. Y dice, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces aquí es donde llega la ley, ¿sí? Aquí es donde Dios les da la ley. Apenas va a empezar aquí la cosa. En versículo 10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santificalos hoy y mañana. Está en el monte Sinaí, el monte Sinaí representa la ley, ¿sí? Donde se da la ley, si no me crees, búscalo en Gálatas, en Gálatas 4 ahí viene esto. Y dice, y laven sus vestidos, hace una comparación en Gálatas 4, perdón, del monte Sinaí y del monte Sion, para que lo puedas leer. Y dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, el monte de la ley. Y señalarás término al pueblo de alrededor, diciendo, guárdense, no suban, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. No lo tocará, no lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. No lo tocarán, porque no vivirá, sea animal o sea hombre. Ni toquen sus límites, cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. Esto es lo que hace la gloria de la ley. La gloria de la ley te dice, aléjate, no eres lo suficientemente santo, no eres lo suficiente. Una cosa te falta, te dice, una cosa te falta, que podemos ver en el ejemplo de Jesús y el joven rico, una cosa te falta. Eso es lo que la ley te dice. A pesar de que tú hayas hecho 99 cosas bien de 100, la ley se enfoca en una cosa te falta. Y eso es lo que hace, por eso la gente, al ver la gloria de la ley, tiene miedo de acercarse. Pero Hebreos 4.16 nos dice, acerquémonos pues, acerquémonos pues, confiadamente. Ese es el corazón de nuestro papá, es el corazón de nuestro padre, que te acerques a él confiadamente. Hay personas que se acercan a él con miedo y así no es como Dios quiere que te acerques a él. Dios quiere que te acerques a él con confianza, con confianza, al trono de la ley, no, de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra versión llega a decir, para el tiempo de necesidad. ¿El tiempo de necesidad es cuando todo va bien? No, cuando hay necesidad, acércate. Incluso cuando has caído o cuando has, cuando estás en el lodo, cuando estás en tu momento más oscuro, acércate confiadamente. Ese es el corazón de Dios. Acércate confiadamente para que puedas hallar gracia para el oportuno. Es oportuno, para el oportuno socorro. Piensa en esto, ¿cuándo es el oportuno socorro? ¿Cuándo es cuando lo necesitas más? ¿Sí? Cuando has caído. Socorro. Auxilio. Corre, acércate. Ahí es el lugar más seguro en el cual debes de estar. Ahí es el lugar más seguro en el cual estar, de hecho. En el trono de la gracia. Para hallar gracia y misericordia. Ese es el corazón de Dios. Que te acerques a Él, no que te alejes. La gloria de la ley te dice, aléjate. La gloria de la gracia es, yo voy por ti, ven, ven. Fíjate lo que dice Mateo 11, 28, un versículo conocidísimo. Que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. Vengan a mí. ¿Sí? Y aquí Jesús ya estaba en la tierra. Así es como es la gracia. ¿Recuerdan esos versículos? La gracia y la verdad vinieron. ¿Sí? Se acercó Jesús y dice, ven a mí. Y es lo que dice Él. Ese es su corazón. Que vayas a Él. Todos los que están trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. Me encanta esto. Porque la reina Valera aquí lo expresa muy bien. Yo los haré descansar. En otras versiones llegan a decir, yo les daré descanso. Pero esto no es lo que quiere decir el griego. Aquí lo que está diciendo es que su persona producirá descanso. Es como si Él fuese una hamaca, por así decirlo. Cuando estás en una hamaca, la hamaca te hace descansar tan rico. Es lo que dice Él. Ven y yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Mi persona, mi presencia te hará descansar. Es como si dijera, yo los descansaré. Algo así lo que quiere decir. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. No sé si haya carga en tu vida. No sé si estés trabajado. Hay una versión de la Biblia que se llama El Mensaje. La cual dice, ¿estás agotado? ¿Estás consumido por la religión? Dice, ven a mí. Y yo te voy a enseñar cómo tomar un verdadero descanso. Dice que Él te va a enseñar los gentiles ritmos de la gracia. Me encanta eso. Me encanta. Porque así es en la situación en la que probablemente te encuentres el día de hoy. Agotado, cansado, trabajado por la religión. La religión demanda. La gracia. Jesús suple. Da. Provee. ¿Sí? Y su corazón es que vengas a tomarlo. ¿Sí? Que lo tomes. Porque es tuyo. Dice, ven a mí. Y ese es el mensaje que te dice a ti hoy. Si tú te sientes cargado, trabajado, consumido por la religión. Si piensas, ah, no. No quiero tener nada que ver con esa religión. Perfecto. No tengas nada que ver con la religión. Pero ten todo que ver con Jesús. Que te ama. Que quiere descansarte de esa situación en la cual estás. Mi amigo, mi amiga, Él te ama. Verdaderamente te ama. No por lo que tú tienes o puedes aportar a la relación. Sino por quien te ama. Porque Él es amor. Te ama por quién eres tú. Te ama por quién eres tú. No lo que tengas. Si te ama por tu nombre, por así decirlo. Por tu persona. Y no por el título que tienes o lo que estés haciendo. Dice, ven a mí. Si estás trabajado y cargado. Y yo te haré descansar. Si te gustaría recibir este descanso a este Jesús. Es súper sencillo. Siempre lo digo. Dios no las dejó de pechito. Para todos los que sepan fútbol o de fútbol, saben que es lo que hablo de esta referencia. No las dejó de pechito. Es tan fácil como decir, papá, gracias por Jesús. Gracias por la belleza de la obra de Jesús. Gracias porque Él murió por mí en esa cruz como si fuese yo. Y resucitó como si fuese yo también. Gracias porque Él vino a sustituirme. Y recibo todo lo que Él es. Porque Él tomó todo lo que yo era. En el nombre de Cristo Jesús. Lo hago el Señor de mi vida. Amén. Muchas felicidades. Si hiciste esta oración. Te recomiendo que sigas viendo estos programas. Porque se ponen más y más buenos. Estas cosas pueden cambiar tu vida. Si se los permites a tu corazón. Te agradezco porque te quedaste aquí. Y nos vemos en el siguiente programa. Esperemos que hayas disfrutado este. Y que disfrutes los que vienen. Hasta luego.